Suelta el pasado, quiero tus manos libres para tomar la bendición que pronto tocará la puerta de tu hogar, que te levantará de la tristeza y te llevará a lugares donde podrás crecer y prosperar. Es una bendición para gozar, para atesorar, para compartir, para multiplicar. Ahora, ha llegado el tiempo de que hagas todo lo que te he dicho, que desechando las cosas malas que quedaron atrás, pongas tu mirada en el futuro, en la meta final. Allí está tu vida, tu paz, tu felicidad. No busques ser feliz viviendo en la esclavitud de los recuerdos amargos. Si tú confías en mí, confía también que todo lo que te doy es cierto y verdadero. Tantas ideas, tantos sueños, tanto talento, tantas habilidades que tienes y aún todo lo que te falta por descubrir, todo es real. Yo he puesto en ti el poder para triunfar. Levántate, toca puertas y éstas se abrirán. Y las puertas que se te abra, nadie las podrá cerrar. No quiero verte sentado, pensando en el desconsuelo de vivir una vida con muchos sueños, pero ninguno pudiste lograr. Esos no son mis planes. Yo quiero que camines con confianza hacia un éxito seguro. No será fácil, tendrás que pelear, pero yo te rodearé de ángeles celestiales que en la batalla te ayudarán. Mi palabra es tu espada. Tu fe es el escudo. Mi espíritu es tu bandera. Tu pasión por vivir y por hacer mi voluntad es la fuerza que al pelear te sostendrá. No temas, no desmayes, porque aún a pesar de tus errores y tus fallas, no habrá nada ni nadie que de mi amor te pueda separar. Si lo crees, levántate. Si te levantas, camina. Y si caminas, ya no te detengas, ni mires atrás. Te estoy esperando al final de tu destino. Tengo la bendición en mis manos. Yo mismo te la quiero entregar. Que en este día no te gane la tristeza. Mira cómo te muestro mi amor. Siente cómo te doy de mi palabra. Ahora, recuerda cómo te he sacado antes de tanta aflicción. Y llénate de fortaleza. Y llénate de fortaleza. No puedes abandonarlo todo. No debes alejarte de mí. Necesitas tomarte de mi mano. Y enfrentar con fe todas tus luchas para que puedas resistir. Pero no dejes que tus emociones te venzan. Si sientes que estás pasando por un momento de desánimo y debilidad, pon en tu mente esto. Al otro lado de esta montaña de conflictos, muchas de mis bellas bendiciones te esperan. Así que no le des oportunidad al enemigo de engañarte. Nunca ha sido mi propósito que sufras. Jamás pensé en abandonarte. Y aún en aquel día que pensabas que no te respondía, mis oídos estaban muy atentos todo lo que me decías. Pero yo quería que te fortalecieras, que entendieras que tu fe se vuelve invencible cuando te decides a atravesar por ríos profundos, por tormentas fuertes, confiando en mí y en mis promesas. Sin permitir que tu mente sea controlada, por todas las emociones confusas que dentro de ti a veces sientas. No le des el control de tu alma a la tristeza. Yo te prometí mi paz y te la quiero dar ahora. Que no se anide la desesperación en tu pecho. Habla conmigo. Y cuéntame lo que sientes con confianza. Yo quitaré con mi ternura tus temores. Y llenaré tu pecho de esperanza. No dejes de luchar por culpa de la frustración. De ver tantas cosas buenas que deseas y necesitas, pero que aún no alcanzas. Yo te lo prometí. Y con mis propios labios te lo dije. Pídeme y yo te daré. Cree en mí y te bendeciré aún más allá de lo que puedes imaginar. Estas bendiciones son para ti. Y para aquellos que realmente confían en mí y se atreven a creer. Dame el primer lugar en tu vida. Que tus ojos. Que tus ojos miren hacia adelante por mis sendas. Esas oraciones. Esas oraciones que hiciste cuando tus lágrimas caían. No las olvido. Escuchaba atento cuando lloraba tu corazón. Y yo lloraba junto a ti en tu dolor. Eres mío y estoy pendiente de todo lo que te está pasando. Algunas veces, en tu desesperación, pensaste que te había abandonado. Que mis oídos habían cerrado a tu oración. Pero aquí está la prueba que estabas pidiendo. Yo mismo te lo estoy demostrando. Con mis propios labios te lo estoy diciendo. Tú lloras. Yo lloro. Tú hablas. Tú hablas. Yo escucho. Tú pides. Yo te responderé en mi tiempo y conforme a mi voluntad. Todas esas peticiones por las que ahora sufre tu corazón. Tus lágrimas caen en tierra fértil. Ninguna de ellas se pierde. Tus palabras no son llevadas por el viento. Tus oraciones se elevan directamente hasta mi trono celestial. Haces bien en doblar tus rodillas. Ganas muchas batallas cuando oras. Todas tus peticiones se atesoran y son respondidas con amor. No temas. Que yo te escucho. Y siempre te responderé con lo mejor. Con cosas mayores. Con salidas y soluciones superiores a lo que puedas pensar o imaginar. Mis planes son más elevados. El lugar a donde te llevaré es más alto. Pero sin desmayar. Tienes que seguir orando. Persistiendo y perseverando. Clamando. Creyendo. Y cuando sientas ganas de llorar en oración. Clava a mí llorando. Clava a mí llorando. Que yo te abrazaré. Y te mostraré una vez más cuánto te amo. Busca cada día un lugar donde podamos hablar. A solas tú y yo. A veces no tendrás que abrir tu boca. No necesitas decir palabras. Entiendo tu silencio. Estoy oyendo lo que me dice tu corazón. ¿Puedes sentir en este momento cuánto te amo y cuán grande por ti es mi amor? Nunca te abandonaré. Siempre estaré pendiente de lo que tienes que decirme. A cada minuto. A cada hora. De día y de noche. Con todo mi amor. Te estoy escuchando. Amén. Amén.